... Cae integrante de la banda criminal Los Tarjeteros del Centro, Miguel Pedro Olulo Llamasqui, de 35 años de edad, quien se encontraba con orden de captura por delito contra el patrimonio hurto agravado. Solicitado por el primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo y dentro del programa de los más buscados. La persona responde al nombre de Olulo Llamasqui Miguel Pedro, esta persona estaría involucrada, o bueno, también tendría una orden de captura dentro de lo que es por delito contra el patrimonio con los tarjeteros del centro, un caso muy renombrado el año pasado. Miguel Pedro Olulo Llamasqui, quien fue detenido en el distrito de San Agustín de Cajas gracias a un ciudadano que dio por su paradero. Han sido ubicadas dentro de esta jurisdicción por parajes un poco alejados de la zona urbana, en este caso estamos hablando de la jurisdicción de Hualhuas y de la jurisdicción de Cajas. Obviamente estos parajes tal vez sirvan para minetizarse o para ocultarse, pero gracias a Dios nuestra Policía Nacional ha logrado dar con su paradero y ubicarnos. Hace una semana también fue detenido Samir Carlos Trujillo Romero, quien ya fue internado al centro penitenciario. Tal es el caso que hace una semana aproximadamente también se capturó a otro integrante de esta banda criminal con el nombre de Trujillo Moreno Samir Carlos, quien ya fue internado al penal. Hasta el momento van dos detenidos de los seis integrantes de esta organización criminal y fueron puestas en disposición de la Policía Nacional. En el momento la banda estaba integrada por seis personas, dentro de ellas una persona de sexo femenino. Al momento ya se han capturado a dos de estas personas y han sido puestas a disposición. En este caso también esta persona será puesta a disposición de la autoridad judicial competencia. ¿Y si te votaron de quién? En algunos casos dos de ellos son de la zona de Selva Central, dos de ellos acá de la localidad y otros dos de la ciudad de Lima. Esta banda se dedicaba a cambiar tarjetas de crédito bajo la modalidad del cambiazo. Las tarjetas adquiridas de manera ilegal habrían sido utilizadas para la adquisición de bienes y realizar transferencias interbancarias ilícitas. Esta organización venía operando desde el 2013 en diferentes provincias de la región junín.